Ay perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga, los de accidentes pasan Ay perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga, los de accidentes pasan Ay perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga, los de accidentes pasan Ay perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga, los de accidentes pasan Ay perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga, los de accidentes pasan Ay perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga, los de accidentes pasan Ay perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga, los de accidentes pasan Ay perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan. Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca. Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan. Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca. Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan. Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca. Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan. Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca. Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan. Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca. Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan. Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca. Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan. Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca. Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan. Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga, los de accidentes pasan Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga, los accidentes pasan ¡Suscríbete al canal!